Vamos a hacer un dedito con mi compadre de Monio también, trabajando lejos, así que nada. Comparito, aunque no estás aquí, tu presencia se siente. Gracias a la comadre, al compadre, gracias a mi compadre, aquí al señor, al doctor Adrián, a Jenny, a mi suegra, a mi mujer, a mi hija y a gracias a todos. Estamos hoy aquí con el compañero que está cheleando adentro, no quiere venir, así que nada. Yo propongo un brindis en el nombre de Tiago, así que salud con todos. Salud con todos. Salud. Salud. Salud, 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 salud. Nos vemos. Mande salud. Salud a la I. Salud, coño, que. Salud. Se siente el vacío tuyo, vas a ir, maíz. No, bueno.